Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6740. Estamos en Superastro Luna y para el miércoles 3 de agosto nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las 4 cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las 3... Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. El ganador es el número 0, 8, 7, 2, signo Pisis. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 0, 8, 7, 2, el signo Pisis. 0, 8, 7, 2, signo Pisis. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias por ver este video y mucha suerte.